Hola, ¿qué tal? Muy bien, hermosa, les habla su amiga estrella Almada Cervantes, actriz y productora de la ciudad de Rosenberg, Texas, y estoy aquí súper feliz y encantada haciéndoles la más cordial invitación para que visiten la página de Gente de Cine MX. Y por supuesto apoyen a nuestro amigo el Fierro Pariente, Fierro Pariente, que tuvimos el gusto de tenerlo aquí trabajando en la casa productora de Estrellas Productions en la película de Teresa Navajas. Bueno, y los invito para que visiten mi canal de YouTube, que es Estrella Almada Cervantes TV, suscríbete y activa la campanita para que disfruten de nuestras historias. Ahí vas a poder ver también a nuestro amigo Fierro Pariente trabajando en esta producción de Teresa Navajas, y también tenemos una página que es muy importante que nos apoyen y es Guerreras Invencibles. Guerreras Invencibles es una fundación sin fines de lucro que ayudamos a personas con enfermedades graves como cáncer, entre otras, así que suscríbete, tú puedes apoyar por tan solo suscribirte y darle like. Esta página la encuentras en Facebook. Besos para todos, bendiciones de parte de su amiga Estrella Almada Cervantes. Hasta la vista.